Fundación Colosio promueve la generación de liderazgos juveniles del Partido Revolucionario Institucional con la capacitación de militantes juveniles a nivel nacional. En Michoacán se realiza el concurso organizado por la Fundación a las 16 horas en las instalaciones de la dirigencia estatal y el ganador participará en la final que se efectuará en la Ciudad de México a finales del presente año. El presidente nacional de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo Landeros detalló que los jóvenes previo han sido capacitados en oratoria y manejo de conceptos políticos coyunturales de México, así como en temas internacionales. En el marco del evento, Adrián Gallardo Landeros habrá de impartir una conferencia magistral donde abordarán los beneficios que atraen a los mexicanos las reformas que la Federación propuso y que recientemente fueron avaladas por los legisladores. Con información de Carla Ayala, voz Maricel Varela.